Perdóname, perdóname, por haberte mentido Perdóname, perdóname, por haberte engañado ¡El grito de todas las mujeres! ¡El que no salta! ¡El que no salta tiene los cuernos hasta el techo saltando! ¡Saltando! ¡Eh! 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 ¡Perdóname! ¡Y suelta! ¡Suelta! ¡Princesita Rubén sacó! ¡Campico! ¡La mano para arriba! ¡La mano para arriba! ¡La mano para arriba! Perdóname, perdóname, por haberte mentido Perdóname, perdóname, por haberte engañado Perdóname, perdóname, por haberte mentido Perdóname, perdóname, por haberte engañado ¡Mi vida sin ti! Se va moriendo, perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, 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 por haberte mentido Y ahora hacemos un paso El puerto al barrio para todo el país Sigo, sigo A, un castillo Go, 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 go El, el, el saltando El, el, el saltando Lo que está el Club Patricio El Club Patricio Arriba, arriba Perdóname, perdóname Para su sí Por haberte mentido Perdóname, perdóname Por haberte engañado Perdóname, perdóname Por haberte mentido Perdóname, perdóname Por haberte engañado Y el vino así Se va muriendo Perdóname, perdóname Por favor El corazón de luz se viene Mi vida sin ti Se va muriendo lentamente Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname El corazón de luz se viene Mi vida sin ti Se va muriendo lentamente Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Y baila loco, chala Como dice Mi vida sin ti Se va muriendo lentamente Y baila loco, chala Perdóname, perdóname Corazones no son pidiendo Yo, que tanto temer no quise darte cuenta que me engañabas con él Cada momento inventaba una excusa para no creer lo que me hablaban de ti Y hoy, hoy, hoy decido que verás al verte en una esquina En brazos con él Sentí tristeza que me hizo entender Que no vale la pena seguir amando Y borraré tu nombre de mi corazón Me romperé cada recuerdo de tu amor Y quemaré los versos que te escribí Y quitaré la foto de mi habitación ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡No hay que dulce! ¡No hay que abraza! ¡Va a la puesta! ¡Va a la puesta! ¡Cacito! ¡Fueste! 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 ¡Quieres como canta! ¡Para salir a la puesta! ¡Romperos y bales! ¡Dato suerte como dice! ¡Y otra vez! ¡Palmas! ¡Y ahora ya volamos! ¡Fueste! ¡Y las palmas arriba! ¡Las manos arriba! ¡Ey! 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 ¡Vamos arriba! ¡Arriba! ¡Y baila! ¡Y goza! ¡Pastigo es otra cosa! ¡Gosa, mi amor! ¡Fierce! ¡Ven! 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 ¡ Porque me hace combinar Las mujeres me gustan mucho En la gati no trago a tomar Las mujeres me gustan mucho Porque me hace combinar Las mujeres me gustan mucho En la gati no trago a tomar Y las hijasさん está en ese ¡Ya, ya, ya! Y hoy noche al Jax! ¡Gol! 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 ¡En vivo! ¡En vivo! ¡En vivo! ¡Para todo el país! ¡Golce! Yo aprendí a ser feliz, y aún estando pobribundo sonreír También aprendí a vivir sin ti, no te necesité, no estabas aquí ¡Gastigadora! ¡Gol! ¡Gol! ¡Aê! ¿Qué? Lo que hiciste, yo ya te gorrié Lo creíste, volví, me hice volver, yo ya te olvidé Tu amor es cosa de ayer Tu amor es cosa de ayer ¡Aeeeh! ¡Gol! ¡Ja! ¡Gol! ¡Aoy! Yo aprendí, pa' ser feliz Pa' un santo amor y volto a sonreír Bien aprendí, a vivir sin ti No te necesité, no estabas aquí Yo ya, tu amor es cosa de ayer Veniste volver, veniste volver Yo ya te olvidé, tu amor es cosa de ayer Sentando, sentando, sentando Ven, 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 ven Y que nos atas de la cómoda Y para que no te duermas Alí va, ven, 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 ven Para ti Yo de esta crupa triste Para ti, para ti Para ti Mientras tú que te alejas un pañacocito Que te alejas un pañacocito Que te alejas un pañacocito Para que el arbolito ¿Dónde está escrito tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío Mientras tú que te alejas un pañacocito Mientras tú que te alejas un pañacocito Tu nombre y el mío? Aquí el arbolito ¿Dónde está escrito tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío Y para no salir, no te alejas un pañacocito Y para no salir Los pey, los timbales Los timbales de una pepa ¡Tanto supo! ¡Tanto supo! ¡Ya! 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 Para todas las chicas que están esta noche Con su amor ¡Imposible! ¡Epa! 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 Y yo te digo Para ti, mi amor ¡Epa! 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 Mientras tú que te alejas un pañacocito Cuéntame que lo espero junto al arbolito Aquí el arbolito ¿Dónde está escrito tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío? Aquí el arbolito ¿Dónde está escrito tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío? Aquí el arbolito ¿Dónde está escrito tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío? Aquí el arbolito ¿Dónde está escrito tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío? ¡Epa! 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 Como no fue de los dos Paraíso para los dos Y nos amamos con gran pasión Como nunca nadie se amó El vecino nos separó Él cogió otro amor Me dejó sin contar Se casó por interés Mieras de mí Otro amor Pero sueña Piensa en mí Ella vive Ella vive Otro amor Pero sueña Piensa en mi lado Firi Buena forma Se ríe Cuámpre Se tira Con las manos Se avinar Buena forma Buena así Buenakke Víjate pa' aquí Buena la sala ¡Turupo se llama! ¡Casigo! ¡Un, dos, tres! ¡Casigo! ¡Tres, dos, uno! ¡Hago castigo! ¡Siguro! Los generosos, para eso para los dos Nos amamos con gran paz, como nunca nadie se amó Pero el deseo nos separó, encontró otro amor Me dejó sin compás, se casó por interés Pero estás feliz Ella vive, ella vive, quiero otro amor Pero sueña, y dejaste en mí Ella vive, ella vive, con otro amor Pero sueña, y dejaste en mí Amor ¡El deseo! ¡Cuántos ya hay amor! ¡Cuántos te queridos! Pero vive pensando en la otra ¡El deseo! ¡Alba, alba! ¡Alba, alba! ¡Alba, alba! ¡Alba, alba! ¡Alba, alba! ¡Alba, alba! Ella vive, ella vive con todo el amor Por su baseña, piensa en mi amor El grito de toda la chica Eso sí Tú y yo, tú y yo, castigo Tú y yo, tú y yo, castigo Para las castigadoras somos el cariño, che Como dice la doña Mirta, che Palos de arriba, eh, eh, palos de arriba, eh, eh, palos de arriba Para Sanzador, recujo y vamos Vuelve a pasar, vuelve a pasar, vuelve a pasar Vuelve a pasar, vuelve a pasar Cuando me vaya de aquí me vas a llorar Y no supiste valorar a mi cariño Te quedarás solita Te rogarás que vuelva Te decirá, ya sabré Te empezaste otro cariño Te quedarás solita Te rogarás que vuelva Te decirá, ya sabré Te empezaste otro cariño Y no palos de arriba, eh, eh, palos de arriba Eh, eh, palos de arriba, eh, eh, palos de arriba, eh, eh, palos de arriba Y no supiste otra cosa Y ahora canta Y no sé llorar por el amor Y no sé llorar por el amor Y no sé llorar de que te perdone Te recordarás que ya Te símbolo en la pena Y no sé llorar por el amor Y no sé llorar de que te perdone Te recordarás que el amor Si vale la pena Y las manos arriba ¿Dónde está chico primero a la fiesta? Y las manos arriba A la Romy, eh Y la plomo 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 estarás de todos arriba, dice Y no sé llorar por el amor Y no sé llorar por el amor Y no sé llorar de que te perdone Y no sé llorar por el amor Así que se llama River Boca River Club Patricio de Puesto del Marqués ¿Y dónde está la castigadora de Abrapampa? ¿Saben una cosa? Yo te digo Para todo el país Aquí está Las estrellas del norte Esto es Castigo ¿Dónde está la promesa de amor? Ayer nos hicimos ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Dónde está? No, no El grito de todas las mujeres solteras ¡Mándale! ¡Y para arriba! ¡Garrasando sus pasos! ¡Aquí está! Castigo En vivo Para todo el país Para la promo, sí ¡Ay para Romy! ¡Para el chico de Nera! ¡Ahí va! Dice Si bien Me corté hoy contigo Mi amor Y mis ojos muy tristes Lloraron por ti Recuerde Lo que ya nos hicimos La promesa de amor que escuché Aunque se va a guardar a mi piel Porque será Porque será Y llora, llora, llora La promesa de amor ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa noche me voy a hacer que tuviste conmigo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La promesa de amor ¡Ay, no! ¡Y con la vigencia de siempre! ¡Vuelve para ti! ¡Ya! ¡Ya! ¡Castigo! ¡No te conjuntas! ¡Con los brazos arriba! ¡Ahora, Sanzalores! ¡Y ahora, Sanzalores! Si quiere, me encontré hoy contigo Y a ver que a mis ojos muy tristes Lloraron por ti Recuerde Lo que haremos quisimos La promesa de amor que escuché Aunque se va a guardar a mi piel Porque será ¿Dónde está? La promesa de amor ¿Qué haremos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! Esa noche de amor Y placer que tú viste Conmigo ¿Qué? ¿Dónde está? ¡Oh! ¿Y los escuchas? ¿Dónde está? La promesa de amor ¡Ay, no! Desde acá arriba Todo se ve diferente Cierra la guitarra La guitarra Retro ¡Vamos arriba! ¡Ahora, Papa! ¡Lo sabe! Fuejo del Marqués también Grupo Castillo ¿Dónde está la promesa de amor que ayer no se firmó? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa noche de amor y un placer que tuviste se olvidó ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está la promesa de amor? ¿Dónde está la promesa de amor? ¿Dónde está la promesa de amor? ¡Patricia! ¡Dónde está! ¡Arriba! ¡Vuelve para ti! ¡Grupo Castigo en vivo!